Ya me iba a caer, lo que pasa es que ya son cuatro años retirados ya, ya no es igual. Hoy en realidad pues me siento muy contento de estar aquí, cuando me hicieron la invitación no dudé en venir porque a lo mejor este no es mi fuerte, el estar aquí en un escenario compartiendo para ustedes, pero es un orgullo. Hoy recuerdo cuando estuve en el Murumbí, 80 mil personas, Venezuela, Brasil. Hoy creo que me siento así. ¿Se imaginan cómo? ¿Cómo me puedo sentir? Más o menos por ahí, pero bien, gracias a Dios. Bueno, quiero compartir, yo sé que el Trujillano mueve pasiones, mueve multitudes, igual que la vino tinto. Sé que aquí todo el mundo, todas las personas adultos, jóvenes, mujeres, hombres, sienten lo que es el Trujillano y sienten lo que es la vino tinto. Vengo de una familia, a Dios gracias, futbolística. Mi hermano, Légui González, jugó en Trujillano. A lo mejor me van a disculpar si por ahí llego y lloro. A veces soy muy llorón. Vengo de una familia, como les acabo de decir, ahí está el nego Antequera, futbolista profesional y de la selección de Venezuela. Servio Antequera, jugador también de fútbol profesional. El Peluso Antequera, que Dios me lo tenga en la gloria. Futbolista profesional, que ha dejado el nombre del Estado Trujillo muy en alto. Y ahora otros que siguen la camada de lo que es los Antequera. Yo soy González por mi papá, Antequera por mi mamá. Pero los Antequera tenemos ese gran mérito de jugar al fútbol. Hoy, a Dios gracias, encuentra en Argentina, mi sobrino Víctor Cifonte, trujillano. Y juega con Trujillano, juega con nosotros. Está en la selección sub-20 de Venezuela. Y Dios quiera, la mayor de la suerte, y pueda seguir los pasos de lo que hemos podido estar por delante de él en algún momento. Quiero decirle más o menos lo que fueron los comienzos de mi vida. Aparte de eso, antes de pasar a ese tema, también, mis padres, por supuesto. Mi papá, mi mamá, no jugó nada. Mi papá no jugó ni metra. Él dice a veces que juega. Allá está mi padre. Pero creo que me creó principios y valores para ser alguien en la vida que creo que es muy importante para todo lo que uno emprenda, tanto a nivel profesional, en la comunicación, en el fútbol. Creo que es muy importante. Imagínate, yo con esta pelotica o con una parecida a esta, he logrado levantar una familia, hasta donde yo creo, una familia decente, importante. No con muchos lujos, porque ustedes saben que antes no se daban esas condiciones. El fútbol no era visto de la misma manera. Ahí está Marcia, que sabía que a veces hasta nos daba algo para poder comer, porque se viajaba con muchas incomodidades. A veces viajábamos hasta en camiones. Pero las cosas fueron pasando a mejor. Hoy en día, la Vinotinto, sabemos que es otro logro, es otra cosa. Antes, teníamos muchas dificultades, teníamos muchas vicisitudes, tanto en Trujillano como en la selección de Venezuela. No se vive lo que se vive ahora, diferente, comercialización, publicidad. Se trata al futbolista como profesionales. Oía a Omar que decía, es lindo cuando a uno le pagan por hacer lo que a uno le gusta. Y eso le decimos nosotros a los jugadores del Trujillano. Somos privilegiados, porque si a nosotros no nos pagaran, igualito estuviésemos jugando de alguna manera en cualquier momento. Nos pagan por jugar al fútbol. Y creo que por eso es que yo siento tanta pasión por el fútbol. Comencé en la selección del Estado Trujillo. Antes estuve en la escuela Don Bosco. Pero por medidas de tiempo voy a cortar un poco. Comencé en la selección de Trujillo. Ahí, a Dios gracias, logré, o logramos porque siempre es en equipo, ser campeón es dos veces, selección infantil A y selección juvenil. En ese tiempo muchos de ustedes compartían lo que era esa vivencia en el Estado Trujillo. De ahí, pues, a Dios gracias, rápidamente di un salto a lo que era Trujillano. Pero no es esa la situación. La situación es que nosotros teníamos un equipo de 11 jugadores más la banca. Yo estaba entre los 11 de refilón. No era el mejor de todos, se los digo con toda sinceridad. Era uno de los menos talentosos que había en el Trujillano. Pero era uno de los que tenía más hambre de triunfar. Muchos de esos grandes jugadores que hubo en Trujillano, no los voy a citar, pero excelentes jugadores, doblemente mejores que yo, tanto en la técnica, tanto en los talentos que tenían. Pero lamentablemente, o afortunadamente para mí, yo tenía mucha hambre de seguir triunfando. Éramos de una familia de bajos recursos, pero con muchas ilusiones de salir adelante. Eso a mí me ayudó y me encaminó a poder salir y a poder triunfar. Salí a la selección de Venezuela. Estuve en Trujillano primero. Ahí logramos, a Dios gracias, ser campeones de la Copa Venezuela en el año 92. Creo que el mejor año en mi carrera. Quedé atleta revelación del año en Venezuela. Quedamos campeones. Trujillano quedó campeón por primera vez. En la Copa Venezuela en el año 92. Y tengo el privilegio, de verdad, de haber sido como jugador campeón y haber sido como jugador el año pasado, el año antepasado, campeón también en un cuerpo técnico, al lado de Pedro Vera, que en realidad todos sabemos que es una persona exitosa. Y yo pido un aplauso, no para mí, para Pedro Vera, porque... Y lo voy a decir por qué. Porque yo sé que mucha gente, y es normal, a él le caen encima. Y es normal saber cómo es el fanático, el fanático es exigente. Pero si algo les quiero decir yo, es que aquí en este equipo, nadie puede querer más a Trujillano que Pedro Vera y yo. Pueden quererlos igual. Más, creo que no. De ahí creo que he podido yo levantar una familia, he podido tener principios, he podido tener cosas muy importantes para salir adelante. Le voy a dar algunas anécdotas, algunas cuestiones que pude salir de ahí de Trujillano, pues pude ir al Caracas. A Dios gracias, para nadie es un secreto, una de las mejores instituciones del país, aparte de Trujillano. Trujillano a mí, esté dentro de Trujillano, o esté fuera en otro equipo, siempre voy a estar apoyando a Trujillano. Esto téngalo por seguro, esto nunca en la vida va a poder ser de que yo llegue a hablar mal de Trujillano. Nunca, nunca. Siempre voy a querer que Trujillano esté en el mayor sitial, siempre, siempre arriba. Logré con el Caracas ser tres veces campeón absoluto, logré jugar Copas Libertadores. Creo que he sido privilegiado por Dios. A lo mejor Dios, no sé si es que me quiere mucho a mí, pero yo en realidad creo que sí. Porque he obtenido cosas muy importantes. He jugado todas las competiciones internacionales, como son Copas América, como son Copas Premundiales, dos Premundiales, tres Copas América. El sentir, uno, en otro país que canten el himno nacional de Venezuela, estando tú ahí ante 40, 50 mil personas, creo que eso no tiene precio. No vale nada en el mundo. El que tú estés en otro país y que canten el himno de Trujillo cuando representas a Trujillano en alguna Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, creo que eso no tiene precio. Eso es algo que, en realidad, si a mí me preguntaran nuevamente qué quisiera hacer yo en la vida, o si yo volviese a nacer, téngalo por seguro que diría que quería ser futbolista. Es mi pasión. En realidad, es lo que he sentido. Después, más adelante, le voy a contar la historia de ese que está ahí es mi hijo. Eso es lo máximo, eso lo amo yo. No sé si va a ser futbolista, porque parece mentira, en la vida uno tiene que dejarlo que ellos agarren su camino, criarlo de la mejor manera, tratar como hizo mi papá y mi mamá, de darme principios, de crearme valores, pero él después verá qué va a hacer. A lo mejor va a ser ingeniero, a lo mejor va a ser doctor, a lo mejor va a ser futbolista. Uno no sabe en realidad qué va a hacer, pero siempre que sea un hombre, digo yo, como la familia nuestra, sana, ciudadano, respetable, como le decía a la gente, cualquiera, cuando yo jugaba, cualquiera podía decir que yo era mal jugador o cualquier cosa, pero nunca nadie podía decir que yo me la pasaba por ahí molestando, haciendo cosas inapropiadas. Siempre creo que tuve una conducta intachable y yo creo que por eso es que llegaron a lo mejor los logros en algún momento. Con la selección tengo muchas anécdotas, les voy a contar algunas solamente. Recuerdo una mala y una buena, les voy a contar. La mala, estuve a punto de ir a Paraguay, primer trujillano en ir a jugar internacionalmente en otro país. Ya estaba todo negociado, Copa Libertadores acá en el estado de Trujillo y en Paraguay, Olímpica, Roporteño. Lamentablemente por cosas del destino, un día antes de irme, ya estaba toda la negociación, dinero, hospedaje, tenía que irme con las maletas a solamente llegar allá al estado, a Paraguay y quedarme. Lamentablemente pues, llegó una lesión un día antes de viajar hasta allá, partido contra Caracas, lesión de ligamentos, me troncó la posibilidad de ir al extranjero. Pero eso creo que me ayudó más a mí hasta el ir adelante. Logré hacer una buena rehabilitación, logré seguir creciendo, no salí al extranjero, pero por lo menos logré estar en la selección de Venezuela con mucho orgullo, vestí. Y un trujillano con la cinta de capitán, no lo digo por mí, lo digo por el estado de Trujillo. A lo mejor yo puedo decir y se puede sentir que soy vanidoso. Es una historia que les estoy contando y lo puedo decir porque en eso, cuando yo estaba en otros países jugando, sentía era eso, sentía la pasión de que era Trujillano, porque ya decían, ¿quién hizo el gol? El Trujillano Leonardo González. ¿O quién defendió? El Trujillano Leonardo González. Y si alguien se identifica con esta tierra, he tenido oportunidades de salir a dirigir en Aragua, de salir a dirigir en Yeracuyano, pero me he quedado por un proyecto, porque creemos en que aquí hay mucho talento, hemos sabido de que aquí hemos tratado de tener jugadores del patio, que sigan creciendo, nunca cuatro jugadores juveniles en cancha lo hemos hecho nosotros por darle el derecho a los trujillanos de que puedan crecer como futbolistas, que puedan crecer como personas. Otras anécdotas, no sé si ustedes por ahí saben quién es Iván Zamorano, me imagino que si el que estaba de fútbol sabe quién es Iván Zamorano. Tuve la dicha, bueno, ahorita les digo lo de Zamorano, tuve la dicha, ¿saben quién es ese negrito que está ahí? Exxon Garante de Nacimento, no pude jugar con él porque tiene muchos más años que yo, pero sí tuve la suerte de por lo menos estar al lado de él, tomándome una foto en Brasil, una vez que fue a visitarnos y hablar con nosotros. Le hablo de Iván Zamorano porque tuve la suerte de marcarlo en Barinas, muchos recordarán ese partido, Zamora-Venezuela, ganando, perdón, Venezuela-Chile, ganando un a cero, el Estadio Full, una alegría enorme, nos empataron en el último minuto, pero las declaraciones de Iván Zamorano fueron muy importantes. Me tocó marcarlo a mí, imagínate cómo me sentía yo, era pichiche en el Real Madrid en ese momento, que vino por acá. Tuve la oportunidad de marcar a Omar Batistuta, la oportunidad de marcar a Echeverry, por ahí tengo una anécdota, mi papá por ahí la puede saber, como les dije anteriormente, éramos una familia de bajos recursos, recuerdo que estábamos jugando en Bolivia, en La Paz, inhumano para jugar, 3.800 metros sobre el nivel del mar, con cámaras de oxígeno, máscaras y todo para después del partido, y por supuesto le hago un favo a Echeverry, empezó a molestarme, no pasa nada. ¿Sabes lo que me dijo? Te mantengo a ti y a tu familia, tengo 3 millones de dólares en el banco, yo no llevo ni qué hacer, ¿qué les digo? Yo soy rico de cuna, le dije, si no necesito eso, tengo más. Imagínate. Lo que tenemos es, en realidad, pues, muchos valores, muchas cosas importantes, y pudimos salir adelante, Dios gracias, con sacrificio, porque siempre los sufridos a veces tienen un mejor sabor, y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Por ahí, si me sigo contando, puedo contarle anécdotas importantes, anécdotas tanto en la selección, anécdotas cuando salí de un sudamericano, que salí votado y me fui a mi casa, no quería saber más nada de fútbol porque fui votado a una selección, y en ese momento, recuerdo el profesor Ricardo Estrade, fue hasta allá a buscarme, y me hizo creer que yo era el mejor del mundo, sincero, pero dije, voy a darle a entender a esta gente que yo no tenía por qué salir de la selección, y eso me motivó y me ayudó a salir adelante. En realidad, yo creo que desde Trujillo, todo se puede, me siento un trujillano a la orden desde todos ustedes, siempre y nunca he podido, nunca he faltado a lo que es los principios de vida, la humildad que uno tiene que tener para todas las cosas, siempre he sabido y he sido el mismo, con todos prestos para todos, sé que aquí hay mucha gente y muchas personas, por allá, a todos los muchachos amigos que estuvimos ahí ahorita compartiendo, fanáticos del Trujillano Fútbol Club, quieran a Trujillano, quieren esta institución, porque en realidad es la única que tenemos y es la mejor del Estado Trujillo y de Venezuela. Quiero dejarle este párrafo, esta notica de Mario Briseño Perozo, que dice, el aferrarse a la tierra con amor y decisión, hizo del Trujillano un hombre que cree en el trabajo como elemento creador, que domina el presente con mano firme y solicita, en disposición siempre de conquistar el porvenir. Tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir usando, por Trujillo, por Trujillano y donde estemos, y por la Vinotinto para ir nuevamente al Mundial Brasil 2014.